Tú solo mira los últimos seguidos del Pikas. Últimos seguidos. ¿Pero por qué andas spoileando todo, rata? O sea, esto es spoilear. Que lo veas en mi canal, esto es spoilear. Un vídeo que tiene 21.000 likes. ¿Es spoilear? Pedazo de subnormal. Esto es spoilear. Contenido que está público en internet. Puto retrasado. ¿Vos habéis hablado de portugués? Guau, estoy reventado, en serio. ¡Yo habéis hablado de portugués! Salma polotinho, salma poliño. La verdad, yo lo dije ayer, se viene un programa tocho hoy. Yo os digo la verdad, no sabía la mitad. Estaba claro que Neymar iba a estar, ya lo dijeron hace muchísimo tiempo. A ver, las noticias han empezado con la sede. Sede del Mundial, México. ¿Bancamos, no bancamos? Yo creo que banco a muerte. Mejor que sea allí que aquí. Estaba hablando con los jugadores por el grupo que tenemos de jugadores. Jugadores y exjugadores. Y claro, la gente que trabaja, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer la gente que trabaje? ¿Pedir una excepción e irse un par de semanas? A ver, obviamente tienes que pedirlo. Chavales, hablemos del premio de un millón de dólares. Yo he puesto un tuit, chavales. He tirado este tuit yo, chavales, y he dicho, y también lo ha comentado después Ibai. Dice, si fuera jugador, preferiría menos price pull y que subieran los sueldos en general de todos los jugadores para que se pudieran dedicar al 100% a la Kings League y no tener que estar trabajando en otras cosas. Así también atraes a jugadores de más nivel. Yo he hablado con los jugadores y la mayoría me bancaban en esto. Entiendo que para el show, para el público, para tal vender que tienes un premio de un millón de euros es una locura, atrae mucha gente. ¡Wow! Se están jugando un millón, tal no sé qué. Ok, el premio está de locos. Da un hype histórico. Pero también tenemos que pensar que para que la gente vaya al Mundial va a tener que dejar sus trabajos para ir. Noticias, chavales, del Mundial que se han dado hoy. Neymar, confirmado como presidente del equipo DoFuria. Equipo DoFuria. Bueno, Neymar confirmado, ya lo sabíamos. Las primeras wildcards de equipos que van a estar en el Mundial. Furia FC y G3X, que es en portugués. G3X FC, ¿no? Y otra cosa, Ricardinho, ¿será que tiene equipo de Portugal? Pues puede ser. Puede ser que tenga equipo de Portugal y juegue con el equipo de Portugal. ¿Qué otros pensáis que pueden ser? A ver, tiene que haber lo que decís. Un portugués va a haber 100%, yo creo. Portugués, francés, italiano. Ojalá fuera Balotelli, hermano. Sí, fuera Balotelli sería histórica, ¿eh? De USA, un Speed, ¿no? Algo así. Un inglés, un Mini Minter, uno de estos, ¿no? Alemán, japonés, un japonés. Y después ya no sabría decirte. Turquía, decís. Turquía, Rusia. El alemán es Ozil 100%. Dribble Designer podría ser mucho, la verdad. Falta Ronaldinho. Es verdad, y el Roni. Ronaldinho entra el lunes. Eso no mira los seguidos en Instagram. Milo y Roni. ¿Quién está siguiendo el Piqué? ¿Los últimos que ha seguido, chavales? Si Logan Paul y KSI pierden en el Mundial, quitan el patrocinio. No, no creo. Tampoco creo que sea KSI y Logan Paul, ¿eh? ¿Creéis que serían un equipo ellos? A lo mejor KSI, a lo mejor sí, ¿eh? Y KSI es un nombre brutal. Sideman FC. Ojo, el Sideman FC puede ser muy tocho. Gaules, ¿no es? Gaules. Es Gaules, ¿verdad? Este es el streamer en cuestión. Es el más top de Brasil, chavales, ¿no? Es este, ¿no? Y está 24-7 streameando el colega, ¿no? Y va y brasileño. Gaules es Dios. No, no, si yo... A mí me suena haberlo visto. Peak Viewer, 171.000. Horas streameadas, 50.000. Tú solo mira los últimos seguidos del Piqué. A ver los últimos seguidos de Piqué. Sigue a Anuel, a Lofoque, Arturo Elías. A Gaules lo siguió. A Casimiro. El Casimiro esto yo lo tenía controlado. El Casimiro este puede muy buen ser también un de estos, ¿no? I show speed Thomas Muller. I show speed, chavales. Últimos seguidos. Últimos seguidos del Piqué. I show speed, chavales. Heuming Song. Sui. Heuming Song con un equipo de South Corea, ok. Wow, esto es importante. A Minel, francés del partidazo, también le sigue. Gaules, Blurs. ¿Qué Blurs es? ¿Quién es Blurs? Pues ahí los tienes. Blur Top Italia, ¿no? Pues ya estaría, chavales. Ahí están en los nombres. Gaules. Este es, ¿no? Mira, hablando sobre la Kings League. Ya, hace 28 segundos. Mira el chat cómo le va al colega. Le va a muerte. Esto es de ahora. O sea, está subido ahora, pero él lo estaba estremeando ahora. Y lo ha dicho ahora. Y le han subido el vídeo. Literalmente soy la primera persona. O sea, soy el primer viewer de Gaules sobre la Kings League World Cup, chavales. Literalmente. Bruno Agnelo, jugador estrella. O sea, ya está filtrando sus jugadores. 38 años. Brasileño-italiano. Y estaba jugando en Perú 2019, pero se retiró ya, ¿no? Nah, streamer top, ¿no, chavales? Me imagino que Gaules, si vamos a su overview, debe ser top de los top, ¿no? El 1 canal en portugués y el rank 6 del mundo. Bien hecho, ¿no? No, no, bien hecho por la Kings, la verdad. O sea, estos son los perfiles que tienen que entrar en la Kings League para que todo esto le dé una vuelta y haga un pelotazo. Piqué escribe a Blur. Claro, el italiano, ¿no? Piqué escribe a Blur por una escuadra italiana en la Kings League Peril Mundial durante... Sí, le habló a la Kings. Esta es la cuenta de la Kings. Se ve fatal, pero sí. Buah, filtrada histórica, hermano. ¿Pero por qué andas spoileando todo, rata? Eh, Michelangelo, ¿esto es spoilear? Un vídeo que ya está en TikTok, hermano, ¿es spoilear? O sea, ¿esto es spoilear? Que lo veas en mi canal, ¿esto es spoilear? Un vídeo que tiene 21.000 likes. ¿Es spoilear? Pedazo de subnormal. ¿Esto es spoilear? ¿Contenido que está público en internet? Puto retrasado. ¿Qué ahora escloreas cuatro veces en TikTok y te va a salir? Qué tonta es la peña, tío. ¿Spoilear de qué? 21.000 likes, brother. ¿Cuándo tendrá esto, bro? ¿Spoilear de qué? Ni que fuera yo aquí Ibai Llanos o el Chocas, que estoy aquí con 40.000 personas todos los streams. Mira, voy a hacer una lista encima de todo lo que hay. Posibles presis. Mira, te los voy a poner aquí. Me la va a sudar. Heuminson. Heuminson. ¿Cómo se llamaba este? El Blur, ¿no? Blur. Y te la voy a poner aquí, en paréntesis y todo, para que os acordéis. Italiano. Italiano. Periodismo, chavales. Investigación. Periodismo de investigación, chavales. Speed. Y vosotros sois parte, chavales. Vosotros sois parte. Ronaldinho, chavales. Muy posible. Dribble designer. Pero el drible, yo no lo tengo tan claro lo del drible. El Celine de Bélgica, me decís. Pero lo está siguiendo. Le está siguiendo. Logan, me decís. Figo Ronaldo, el 9. Buah, no lo sé, chavales. Muller. El Muller estaba. Yo os digo uno. Yo sé uno, que este no lo voy a decir, pero hay un país aquí que nos falta. El Baloteri. El Cameto de Francia, exacto. Logan Paul. Pero se nos van los nombres. Logan Paul no creo, chavales. Aminé, Francia. ¿Creéis? Aminé. Dos de Francia. No creo, ¿eh? Yo creo que es mucho, ¿eh? Ozil. Son muchos, no, chavales, ya. Yo creo que Pirlo no. Yo creo que Pirlo no. Río Ferdinand, Pocho. No, aquí lo que nos falta es gente KSI antes. Veo más antes a KSI. UK que estos. Alguno argentino. Pero ¿para qué? Si hasta el jero. Olvidaos de países repetidos. Dudo que metan argentinos, españoles, países repetidos. Casimiro, el Casimiro. Casimiro Brasil con Ronaldinho, chavales. Es Casimito, ¿no? ¿El Casimito no es un streamer también brasileño, chavales? Pues que ya han metido dos. Yo os digo una cosa. Yo si tuviera que apostar, no, no. Puede ser que sea Seline de Bélgica, pero a mí no me suena nada. Apostaría más por nombres tochos. KSI, Aminé, Cameto. Rival Designer incluso no estoy seguro. Ronaldinho, Casimito. Estos pueden ser. Speed. Yo creo que es una buena lista, la verdad. Logan Paul USA puede ser también. Podría estar guay. Y os digo, yo no sé nada, ¿eh? Yo solo sé uno, pero no está en esta lista. Posibles. Investigaos por, bueno, por el chat, por el polcho. Gente que ha seguido Piqué recientemente. Y gente que podría acabar jugando o teniendo un equipo en el Mundial. Seline Depp. Oh. Ok. Uh. Cuidado. Stop, stop. No la conocía. 24 millones. ¿Qué? Es más de shorts. Es más de shorts por lo que veo, ¿no? Puede ser Seline. Puede ser Seline. Ya sabéis, el KSI, hermanito, KSI es top. Pero este tío es histórico. O sea, este tío es OG, FIFA, sería el DJ Mario. Es el DJ Mario de UK, literalmente. KSI está full focus en la música y sus negocios. No sé yo. Ya, pero es posible. Y si no es KSI, que sea de Sidemen. Que él sea el press y ponle, pero que sea secundario y que esté la gente de Sidemen. Que son también súper tochos todos. Bro, el Mini Minter y esta gente. Mini Minter, Road to Shore y estos. Sidemen, KSI es igual a Sidemen. Tío, el Speed. El Speed es histórico. Hay show Speed, hermanito. Y lo está siguiendo recientemente el Pigué. Después está Aminé, que es francés, ¿no? El Cameto, ¿no? Que son franceses. Es el Ibai de Francia. Pues Cameto pude muy vencer, la verdad. ¿Quién más está aquí de creadores? Casimito. Casimito, este es bastante tocho de Brasil. No sé si es brasileño o portugués. Brasil, ¿no? También. Claro, tener mucho Brasil. A lo mejor les conviene también en este Mundial meter mucho Brasil. Porque para en un futuro abrir Kings League Brasil, pues les conviene tener muchos nombres. Y a lo mejor se junta Ronaldinho con Casimito, imagínate. ¿Quién más? El Blur. El Blur no lo he encontrado, chavales. A ver, Blur. Blur in Dayton. Es este, ¿no? Este es el Blur. Pues nada, Blur sería, ¿qué sería? El 1 de Street Bears italiano. Y Hummingson, que bueno, jugadores Hummingson podría ser. No lo sabemos del cierto. Müller lo está siguiendo recientemente de Piqué. Y Ozil también lo siguió recientemente. Entonces ahí quedaría. Y bro, con esto casi que completas un poquito todo el elenco. Todo el elenco. Y tienes un poquito de todo. De los países más potencias en cuanto a fútbol europeos y asiáticos. Bueno, tienes a Japón y Corea del Sur. Celine siguió la cuenta de la Kings Mundial. A Jinx le gusta el fútbol. No lo descartes. Jinxie. El Jinxie también es de USA, ¿no? Se viene la Kings USA con el Jinxie. Este tío está, no sé cómo, ¿eh? Pero ha pasado de la nada a ser de los top unos. Mirad las cifras de mi colega. No, es que es el top uno ahora mismo. Top uno. Jinx. 98.000 de media. Qué barbaridad. Mira el Gaules ahí. Buah, pues el Jinx sería histórico. Si se metiera que le gusta el fútbol sería histórico. Ahora, lo veo, no sé, lo veo difícil, bro. Bro, en nada lo petó. Bro, mirad qué locura. Chavales, qué locura, ¿no? Bro, la evolución de mi colega, ¿qué está haciendo? Vamos a dejar aquí los posibles, chavales, para ir al siguiente tema. Aquí están los posibles futuros presidentes que vayan a ir anunciando. Ya os lo digo, lo hemos hecho de puras cosas que han salido públicas, ¿eh? Nada, seguidores de Piqué, nada filtrado ni nada. Y ya os digo, yo sé uno que no está en esta lista, que no la voy a decir. Los posibles por seguidores, por cosas que se han dicho por tal.